Una de las armas más poderosas para superar una ruptura es la indiferencia. Tener autoestima, valorarte, pero en el video de hoy quiero hablarte de otra arma increíblemente poderosa y es el poder de tu docencia. Cuando tú eres indiferente con una persona que te hizo daño y tú desapareces de su mundo, de su vida, tú te recuperas. Y tú estás demostrando tu poder, le estás mandando un mensaje a esa persona. El mensaje es, oye, no te necesito en mi vida, me importa un carajo lo que tú hagas. Ese es el poder que tú tienes, el poder de tu ausencia. Y te prometo que esa persona que en algún momento te hizo daño, te lastimó, se burló de ti y que encima se creía más que ti, va a sufrir, va a recibir un castigo. Y aunque tú no lo creas y digas, no, esa persona siempre hace daño a los demás y nunca sufre, no. El poder de tu ausencia para cualquier persona que te lastime en esta vida siempre les va a afectar. Ahora, si tú eres una mala persona, ¿a quién le va a afectar que tú te vayas o que tú vuelvas? Este poder solo lo tienen las personas maravillosas. Cuando tú eres una buena persona, eres una persona fiel, eres una persona cariñosa, eres un buen compañero, compañera, entregas todo en una relación. Y te aseguro que aunque tu pareja no te valore, sabe que tú eres una persona increíble. ¿Y qué pasa si tú le quitas todo? El poder de tu ausencia, le desapareces de su vida. ¿Tú crees que no le va a afectar? Puede aparentar que no le importa, puede estar enamorado de una nueva pareja, puede hacer lo que le dé la gana, pero tú marcaste su vida. Tú eres importante. ¿Te das cuenta? Por eso el poder de tu ausencia siempre va a hacer que esa persona en algún momento te extrañe. Ahora, ahora. Espera, espera, espera. Este poder no es para que recuperes a alguien que te hizo daño. Este poder es como te lo dije, para mandar un mensaje. No te necesito. Mi vida continúa sin ti. ¿Y qué haces? Le aplicas contacto cero, nunca más le hablas, le bloqueas, desapareces del mundo, de la vida de esa persona. ¿Y te preocupas por quién? Por ti. Te preocupas por ti. Porque la persona más importante en tu vida eres tú. Y cuando utilices este poder de la ausencia y se lo apliques a las personas que no te valoraron, pues la vida continúa y lo único que tienes que hacer es preocuparte, te vuelvo a repetir, por ti. Preocuparte por ti, por tu vida, por tu salud, por tu comida, por tu apariencia. Es tu vida. Deja ir a esa persona, aplica este maravilloso poder de la ausencia para castigarle en otras palabras y ya verás que te vas a sentir mejor. Confía en mí, te vas a sentir mejor. Pero te vuelvo a repetir, no apliques el poder de la ausencia para recuperar a alguien. Porque es muy probable que esta persona, cuando sienta que ya te perdió para siempre, va a volver. Va a volver con la historia de que te ama, que te necesita, que tú eres lo mejor del mundo. Y es ahí cuando tú tienes que ser fuerte. No le abras la puerta, no contestes mensajes de otro número, no contestes llamadas. Húyele. El poder de la ausencia es para siempre. El contacto cero también es para siempre. Si lo aplicas por un tiempo, vas a terminar perdiendo. Porque es como que tú ganas valor, recuperas tu autoestima, pero cuando vuelves con esa persona, caes otra vez. Lo pierdes todo. Entonces, si aplicas el poder de la ausencia, es para siempre. Si le aplicas contacto cero, es para siempre. Y pasas la página, cierras esa historia, cierras ese ciclo y sigues adelante. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona que merece ser feliz en el amor. Merece tener una persona que le valore, que le ame intensamente, que te cuide, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal, activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.